La Fuente 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 Me quiero beber en el camón Llorando de placer, me vuelve a beber ¡Vamos! ¡Eviva la santa! Llorando de placer, me vuelve a beber Llorando de placer, me vuelve a beber Llorando de placer, me vuelve a beber ¡Eviva la santa! Llorando de placer, me vuelve a beber 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 Quiero perderme contigo, porque tu fuente de amor me llama Y beberé ¡La fuente! ¡Vamos! ¡Eviva la santa! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.